Hoy te presentamos. La miel de buena suerte. La miel mágica, como también se le conoce, forma parte de una larga tradición esotérica, y es una receta especial, que promueve la buena suerte y la buena fortuna. Ya sea, en nuestro trabajo o en nuestro diario vivir, es muy importante permanecer sintonizados con las buenas vibraciones que existen a nuestro alrededor. Similar a como las abejas son atraídas a la miel, las energías de la prosperidad y la riqueza, serán atraídas hacia nosotros. Existen varias formas de utilizar la miel de buena suerte. Normalmente la miel la puedes incorporar a diversos rituales de la suerte, como por ejemplo, untarla en velas o disolverla en agua para hacer baños para la abundancia. A continuación te explicamos dos de los usos más comunes que podemos darle. Como primer caso, te recomendamos utilizar la miel de buena suerte, antes de salir a trabajar, o cuando vayas a ir a jugar en un casino, u otros tipos de juegos de azar. Inclusive, cuando vayas a ir a comprar lotería, o antes de realizar algún negocio. Tienes que hacer de esta manera. Esparces un poco de miel en las manos, como si te las estuvieras lavando. Y dices esta oración. Unto mis manos, con la prosperidad de Dios. El dinero fluye en mis manos, libremente. Mi trabajo prospera, cada día con salud. Yo puedo manejar mi dinero, con habilidad. Gloria a Dios, todopoderoso. Amén. Tienes que repetir esta oración tres veces consecutivas, visualizando cómo, lo que estás diciendo, se hace realidad en tu vida. Por último, te enjuagas las manos, sin usar jabón, preferiblemente con agua tibia, y te secas las manos con una toalla limpia. Como segunda recomendación, esta receta debes realizarla, el primer día del mes, a las 12 medio día, o a las 3 de la tarde. Previamente, a realizar el ritual, debes conseguir un recipiente pequeño de barro, como una taza grande, o un plato hondo. Lo importante es que sea de barro. También, debes tener a mano, una hoja de papel, y un lápiz, o un lapicero de cualquier color. Una vez, que tengas todo listo, tomas dos trocitos de papel. En el primero, escribes el nombre de las personas que habitan en tu casa. Luego, en el otro papelito, escribes el deseo, que deseas que se cumpla en tu vida. Por ejemplo, puedes escribir algo así. Que mi economía mejore, y que la buena suerte llegue a mi hogar. Luego, debes colocar los trocitos de papel en el recipiente de barro, y los vas cubriendo, poco a poco, con un poco de miel de buena suerte. A continuación, procura colocar el recipiente en un lugar visible, de ser posible en el suelo, pero teniendo el cuidado, de que nadie se vaya a tropezar con él. Una vez colocado, lo tienes que dejar reposar durante un mes, y cuando finalice, tiras el contenido en un lugar, donde haya un flujo de agua, preferiblemente un río. Si no tienes la posibilidad de hacer esto, puedes vaciar el contenido en una pila, y utilizas bastante agua, hasta que se disuelva lo mejor posible. Es recomendable, que mientras haces esto, visualices, cómo la prosperidad fluye por todo tu hogar. También piensa en todos los miembros de tu familia, y piensa que se renueva la energía, en cada uno de ellos. Por último, limpias bien el recipiente, y lo guardas en un lugar seguro. Este sencillo ritual, lo puedes volver a realizar cada mes, de manera que siempre, mantengas un flujo de buenas vibraciones alrededor tuyo. Como recomendación adicional, y para que puedas potenciar la energía de la prosperidad, puedes colocar algunos recipientes adicionales, en las habitaciones de las personas que habitan en tu casa. Si te formas el hábito de hacer estas recomendaciones, te lo aseguro que vas a darte cuenta, cómo la prosperidad empieza a aumentar en ti, y en toda tu familia. Es muy probable que notes primero pequeños cambios. Por ejemplo, puede que recibas un dinero que alguien te debía hace tiempo, o que tu número favorito resulte ganador. Lo importante, es que siempre mantengas una actitud positiva en tu vida, y que siempre estés pendiente de todas las oportunidades que vayan surgiendo a tu alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!